Grupo Cero Televisión Hola compañeras, bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal? Un programa más, ¿qué tal? 156, 156, pero como dice Menaza, los miles de poetas que hicieron de mi vida ese cantar, así que estamos recién empezando, una centena y también una segunda, ¿cómo, cómo? Bueno, que tengo que coger el micro, que estamos en los cientos, en los miles. Exacto, que todavía estamos. Está bien, comenzando. Hoy vamos a presentar a María Elena Walsh, ¿está bien? ¿Os parece? Sí, claro. Nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Hija de Enrique Walsh, de ascendencia inglesa-irlandesa, y de Lucía Monsalvo, de ascendencia criolla y andaluz. Formaban una familia de cuatro varones mayores, hijos del primer matrimonio de su padre, y una hermana cinco años mayor que María Elena. Walsh se formó entre dos ámbitos opuestos, por un lado, los rigores de una escuela cada vez más autoritaria, y por otro, una gran libertad en su hogar, sumada a la maravilla de los primeros medios de comunicación masivos, que incorporaban lo mejor de la cultura popular. Infinitas audiciones de tango o jazz, programas cómicos como los de la gran Mimi Marshall, a quien María Elena llamaría muchos años más tarde nuestra cervanta. Se escuchaban devotamente al pie de una radio en forma de catedral. Eran también los años del comienzo del cine sonoro y de los musicales, y se me iban los ojos tras la farándula, recordaría Walsh citando a Luis Ternuda. Nadie se sorprendió cuando, llegado el momento de elegir el colegio secundario, Walsh prefirió la célebre Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el centro de Buenos Aires. Se sorprendió que, ya desde los catorce años, comenzara a publicar poemas en medios tan importantes como El Hogar, El Diario La Nación, los muy selectos anales de Buenos Aires, que dirigía Jorge Luis Borges, Osur, de Victoria Ocampo, obras que contribuyeron a consagrarla como una de las voces más intensas y originales de su generación. En 1947, cuando contaba 17 años, muere su padre. Ese mismo año publica su primer libro, Otoño imperdonable, que deslumbra por el trágico lirismo, que González Danuza comparó al de Gabriela Mistral, y su destreza en el manejo de las formas de la poesía clásica, debida a un prodigioso sentido musical. El libro fue elogiado por la crítica y por algunos de los más importantes escritores hispanos, como Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Eduardo González Danuza y Pablo Nerida. Luego de finalizar sus estudios secundarios en 1948, recibiéndose como profesora de dibujo y pintura, aceptó la invitación de Juan Ramón Jiménez, que la conoció en su visita a Buenos Aires, y su esposa, Genovia, de visitarles en Maryland, Estados Unidos, donde permanecería seis meses en 1949, después del cual, después del viaje, vuelve a Buenos Aires. En 1951, publica un nuevo libro, Baladas con Ángel. Por esa época, abrumada por la situación política y familiar, acepta la propuesta de... ...de la Universidad Nacional de Tucumán, de reunirse con ella en Panamá para partir juntas hacia Europa y emprender un camino de experimentación. Digo que no hace tanto de las mujeres en la universidad, digo, por lo menos aquí. Bueno, en 1952 se instalaron en París y comenzaron a cantar canciones folclóricas de tradición oral de la región andina de Argentina, como Carnavalitos, Pahualas y Vidalas. Luego de cantar en cafés y wax, el dúo logró un contrato en el famoso cabaret Crafty Horse. En París se relacionaron con otros artistas, como la chilena Violeta Parra o la estadounidense Blossom de Arie. Y grabaron sus primeros álbumes, Chants de Argentine, Cantos de Argentina o Souls, bueno, lo digo en castellano, Souls, Le Ciel de Argentina, Bajo los Cielos de la Argentina, en 1955. Con canciones de tradición oral del folclore andino argentino. Leda y Marí consiguieron convertirse en una de las propuestas artísticas más originales de esos años. Un dúo pionero en tiempos en que era casi imposible soñar con el auge actual del world music, que no podía oírse sino en las zonas rurales de casi todos los países, amenazada por la industrialización. Paralelamente, hacia 1954, en aquel ambiente de varietés, donde alternaba con genios de la canción poética como George Brassens, Jacques Brel o Bárbara, María Elena Walsh, comenzó a escribir sus primeros poemas para niños, que musicalizaba casi naturalmente. El lirismo, la perfección rítmica de esas primeras canciones, que reuniría años más tarde en el libro Tutú Marambá, son los mismos de otoño imperdonable. Pero las nuevas lecciones del folclore están en ellos, el sentido del juego, su tendencia al humor absurdo, y por eso mismo parecen nacidos para quedar, como lo están hoy, en la memoria popular. Si os parece, empezamos a leer algunos poemas de Otoño imperdonable y del libro siguiente, otros poemas. Hombre pensativo. Sí, empezamos por Hombre pensativo. Hombre pensativo. Está puesto también, si es la primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. Está el nombre y la vuelta. El hombre está pensando y en su frente juega una sombra trémula de viento y danzan los delirios que la fuente le brinda en su pausado movimiento. El hombre permanece conmovido, sin ansia y sin recuerdo. Se ha quedado con la asistencia fiel de sus sentidos, pendiente de un destino inesperado. Porque el agua es un libro transparente que a veces melancólico ilumina algún sangrante trozo de poniente, un desbande causal de golondrinas. El hombre lo comprende y se demora en el fluvial silencio de la fuente, sin advertir el ritmo de las horas, sin ver danzar las sombras en su frente. De otoño imperdonable. La casa Allá estarán las cosas todavía A punto de no ser Contradiciéndose En el hastío de las escaleras Y en la resignación de las paredes Aún seguirá creciendo aquella sombra Con su sed de presagios inminentes Aquella sombra, ay, aquella sombra Fría como la sal y como el verde Su perfume inquietante Su leyenda de confidencias y de pareceres Caía en el ramaje de mis hombros Con la perseverancia de la nieve Yo nunca tuve edad Por eso entonces crecí en la medida de mi muerte Ante la incertidumbre del dolor Y la presencia de lo inexistente Y esa frialdad de las antiguas voces Solo atentas a sus atardeceres Dejadme que imagine Allí quedaron los guantes amarillos del jinete El crucifijo Las lamentaciones La ácida vigilancia de la fiebre Consternación que pudo perpetuarse En el mundo asombrado de mi frente Yo sé que quise huir de los espejos Deshabitados insistentemente De la cala angustiosa De la fecha De la persecución de los caireles De sombras que movían por los muros Lentos como la miel Y amargamente Es verdad que nací para estar triste Junto a cualquier ventana Cuando llueve Pero eso sí Guardadme mi silencio Aquel tan habituado a mis papeles Desordenado como las estrellas Amigo de mi voz Sencillamente No me llevéis a las habitaciones Donde sollozan doloridos seres En donde no podría habitar nunca El aire que respiran los juguetes Porque no quiero ver anochecida Mi propensión a los amaneceres La forma Dios sigue haciendo piedras y animales Con las antiguas formas de la vida Sigue poniendo pájaros iguales Sobre la misma tierra repetida Pero para la voz recién nacida Todas las cosas son originales Y al cantar Las descubre sorprendida Desde su cárcel Desde sus umbrales Si estoy en medio de la noche Y siento que otra vez Vuelven con la primavera La renovada antigüedad del viento Y la luna que vi Por vez primera muero Pero renazco al otro día Húmeda De reciente alfarería De otros poemas Diciembre Del libro Otros poemas Cuando me olvido de la muerte Cuando miro la abeja En su panal Y miro al cielo En fin A Dios elaborando la luz El agua El aire que respiro Entonces puedo realizar Un blando tránsito Por la flor Por el suspiro Por calles que me van enamorando De esta tierra casual Donde deliro Que pródigo en perdón Es el momento En que me atrevo A resolver Mi suerte En esperanza En pájaros En vida Que de campanas En la sangre Siento Cada vez que me olvido De la muerte Pero sucede Que ella No me olvida Canción Alma sin el amor Ave dejada En los terrenos De la maravilla Cuando no haya más hojas Y se acaben los días Yo seguiré buscando Tu luz recién nacida Alma Sobre rebaños levantada Para hacer las mañanas De mi vida El enlutado mundo Que habitaba Ahora es cielo Que mi frente pisa Si se apagaran Todas las uvas De la viña O se muriera el pan En las espigas Este incendio frugal De mi esperanza En otra tierra Se levantaría Tu mano Era mi mano Desde siempre Tu voz Mi voz Yo no lo sabía Anduve con tu sombra Al lado de la mía Por mortales caminos Y celestes orillas Eras un sueño En busca de mi frente Para nacer Y yo No lo sabía Ya mis ojos Usaron la belleza Y fueron en sedienta cacería Con su lastimadura De límites y aristas El pámpano Desnudo Y a la rosa vestida Buscándote desde los miradores Con el amor Que todo lo imagina Cuando tú fuiste La increíble imagen Yo era la sed Y el vaso Y la bebida Las puertas Y los frascos Cubiertos de ceniza Guardaban el perfume De la melancolía Mientras los palomares Te esperaban Con el amor Que nada se imagina Aunque tú Providencias Me negara El alimento Para la alegría Aunque me entristecieras La intemperie divina Con pájaros callados Y sombras pensativas Aunque olvidaras Aunque no existieras Mi corazón Igual te cantaría De otros poemas Bueno Continuamos Continuamos un poquito Virginia Ahora Ah Yo no he leído No va No va Toda la gente Por eso Si No Son dos Son dos filas De poemas Pero dos vueltas Pero Está cortado Ahora eres la primera Continuamos un poquito Dice En otro aspecto Como ninguna otra obra En castellano Sus canciones infantiles Remiten al recuerdo De las nursery rhymes Y de los limericks Esos poemas disparatados Que su padre le cantaba Aún antes de que aprendiera a leer De regreso en Argentina En 1956 Leda y María Realizaron una extensa gira Por el noroeste argentino En donde reunieron Varias canciones Que grabarían luego En sus dos primeros álbumes Realizados en su país Entre Valles y Quebradas Volumen 1 Y Volumen 2 Ambos Publicados en 1957 Muchas de esas canciones Se instalarían En el cancionero folclórico Ambos discos Fueron muy bien recibidos En los círculos de artistas E intelectuales Como el Chuchi Leguizamón Manuel J. Castilla Victoria Ocampo Atahualpa Yupanqui María Herminia Avellaneda Esta última Llevó al dúo A presentarse En Canal 7 De Televisión Por entonces Comenzaron a aparecer Las diferencias Entre ambas artistas Que llevaría Al cabo del tiempo A su separación Dice En el sentido De la creación Anónima María Elena Walsh Se inclinaba A la creación De nuevas expresiones Alimentándose De las raíces Folclóricas Pero sin estar Estrictamente Restringidas a ella Orientándose Por los valores De la justicia Social El feminismo Y el pacifismo En 1958 Lanzaron Su quinto álbum Canciones del tiempo De Mari Castaña Los títulos Son fantásticos Donde las canciones Del folclore español Están presentadas Con un título Lúdico E informal Que anticipa Las nuevas tendencias Que se incubaban En el dúo El disco Incluye canciones Del Tururururu Que la culpa La tienes tú En que nos parecemos O el romance Del enamorado Y la muerte En simultáneo María Elena Publica su tercer libro De poemas Casi milagro Al año siguiente Leda y María Publicaron El LP Leda y María Cantan villancicos Incluyendo Cuatro villancicos Anónimos Uno del norte Argentino Otro de Bolivia Y dos españoles En 1958 Manny Herminia Avellaneda María Herminia Avellaneda Le ofrece Es una cineasta Es una cineasta Hace por lo menos Una película Con ella María Elena Walsh Recita Recita Canta Luego hace Películas De actriz Y también Hace guiones Para el cine Y uno de ellos Por lo menos Fue rodado Fue dirigido Por Herminia Avellaneda María Herminia Avellaneda Le ofreció A Walsh Escribir guiones De televisión Para programas Infantiles Entre ellos Se destacó Buenos días Pinky El programa Duró solo Tres meses Pero alcanzó Un éxito Notable Que le valió Dos premios Martín Fierro Mejor programa Infantil Y revelación Masculina Para Osvaldo Bacheco Y premio El premio Argentores Para la propia María Elena Como guionista Otorgado En 1965 Digo Que surge En algún momento Pero luego Se reproduce En otros lugares Digo Las creaciones Que ella Los guiones Que hacía Dice Nunca un proyecto Un producto Artístico Había permitido A María Elena Walsh Expresar Sus múltiples Talentos Canciones Para mirar De 1962 Es una serie De cuadros Musicales Hilvanados Por monólogos O pequeños Pasos De comedia Que muestran Cuánto había aprendido Walsh Del arte De la mímica Del marabalismo Doña Disparate Iván Buco 1963 Nuevamente Gracias al impulso De Avellaneda Es ya una obra De teatro Con canciones Incidentales Una pieza Por completo Revolucionaria Y barbarista Una especie De sueño Escenificado Muy cercano A la Alicia De su venerado Lewis Carroll El éxito Extraordinario De los dos Espectáculos Que pronto Empezaron a llevar A escena Infinidad de Compañías En distintos Países Supuso Para María Elena Walsh La consagración Y la consolidación De su proyecto Las grandes Compañías Grabadoras Que habían Rechazado Sistemáticamente Sus canciones La llamaron Para grabar Sus primeros Viscos Como solista Canciones Para mirar Canciones Para mí El país De no me acuerdo Y brillancicos Que desde entonces Tienen su lugar En casi toda Casa con niños Como el Martín Fierro O la recién nacida Mafalda Durante unos años Walsh Se dedicó Casi por entero A escribir Nuevos libros Para niños Como Zóloco En 1965 Una colección De Limericks Que es Tal vez Su obra maestra Pero también Libros de ficción Como Cuentropos Cuentropos Para el recreo Que también Llevó al disco Medio En que se mostró En que mostró Otra nueva faceta La de excelente Narradora Oral Para entonces Neda y María Ya tenían decidido Que querían Seguir caminos distintos Antes de separarse En 1963 Grabaron Un último LP Navidad para los chicos Que reúne Cuatro canciones Navideñas de Walsh En las que ambas Cantan con Roberto Aulés Canciones para mirar Fueron seguidas De la publicación De cinco libros Para niños El reino del revés En el 64 Y Zóloco También en el 64 Dailanquiz Y Cuentropos De Gulubú Y Aire libre Con Topos de Gulubú Y Aire libre En el 67 Estos libros Consolidaron En el universo infantil De María Elena Que María Elena Construyó En esa década Y que marcaría Fuertemente La formación cultural De las siguientes Generaciones De argentina De argentinos Pero María Elena No olvidó Su primer amor Y en 1965 Publicó Hecho a mano Un libro de poemas Que se convirtió En un boom Por la actualidad De su problemática Y su calidad Y su calidad Poética ¿Quieres leer el poema? Virgen ¿Quieres leer el poema? Bueno, hacemos otra ronda Y leemos los dos siguientes libros Paradas con Ángel Y Hecho a mano Ahora le tocaría a Virginia Pero se va Entonces Ahora Ahora como un ángel Apareces Y me rodeas Sin decirme nada Ángel Que yo cuidara Tantas veces Sin saberlo Callada En todo lo que miro Permaneces Como el aire feliz De la mirada Me parezco A tu ausencia Y te pareces A mí Resucitada Porque viniste Cuando me moría De volverme A vivas caridades Porque mi noche muda Se hizo día Por gracia De tu voz iluminada En esta eternidad Con que me invades Yo que no era Soy tu enamorada La verdad es con Ángel Bravo La siguiente Virginia Elena, ¿no? A ver Elena Sí Prólogo Ahí Prólogo Un estrazo de Ramón de Campomor Quien supiera escribir El mundo es libre Dicen Sin embargo Este diálogo es deuda De repente Lo he cometido todo Por encargo Y recomendación De alguna gente Se me había perdido La canción Adentro De un amargo Desaliento Alguien me socorrió Con intención De recuperar Al instrumento Si supieras escribir Si me atreiese Decidiría Sin socorre Al bueno Pero vacilo Porque me parece Que es una poesía Quien lo escribe A uno Perdónen que sonría Que frescura Y que no solemnice O menoscare Preceptos de actualísima Escritura Que mecanizan Retorcida clave A fin de contemporizar Procure cantar Con método menos humano Pero me sale así Les aseguro Que esta canción Está toda Hecha a mano Me gusta Como al pueblo Y a la infancia Jugar con un sonsonete De medida Y entre la artesanía Y la ignorancia Por ahora Me doy por aludida No pude tiempo De pedir permiso A autoridad pluvífera Ilustrada Que quizá opine Que este canto es liso Tan liso Que no sirve para nada No sé Yo solamente versifico Pura conversación A mi manera Y su inutilidad Se la dedico A los que me pidieron Que escribiera Del libro Hecho a manos De mis tiempos En mis tiempos Había tiempo Recuerdo bien Que por ejemplo La higuera Derramaba esparcimiento Y una rosa No duraba Mucho más Que cualquier empleo Por otra parte Las siestas Se pedían Prestadas a la muerte Quizás El tiempo Era como las frutas Se regalaba A los vecinos Después de verlo Madurar Se compartía En las veredas Entre abanicos Y señores De sosegada Camiseta Mientras Parsimoniosamente Iban Escobas Y venían Amontonándolo Como importante Y la eternidad Sentadita En su silla De paja Porque sí Es que era siempre Tan temprano Y tan segura La abundancia La inundación De treguas Oportunas Que se guardaba El tiempo En los sombreros Y un día Se lo derrochaba Todo En un solo saludo Saludando Y visitaba Diferentes socios El de al lado El de enfrente El de las tías No se había inventado El maleficio De la prisa No De ninguna manera Los espejos Esperaban De sobra Que uno Peinara Su pausado pelo Que uno Se terminara De encontrar El tiempo Era un perfume Y no venía Nadie a medirlo Ni guardarlo En cajas Los trenes Todo lo que hacían Era aludirlo En los horarios Se podía llorar A gusto Porque eran lentos Los rincones O quizás Porque había Aún macetas Donde depositar Una lágrima Sin que las flores Se opusieran O porque la lluvizna Hablaba En un idioma Sin resentimiento Todos Todos usaban El tiempo Y lo perdíamos Cómplices De su Lujosa Concurrencia Y hasta El hastío Era un modo De ser De los balcones Que Enternecía Delicadamente Creo Que todavía Queda un poco De tiempo Verdadero Pero lejos Pero muy lejos En algunos patios Refugiado En arjibes Se queda todavía En niños Solos Que reinan Sobre umbrales Y en la lustrada Majestad Del gato Supongo Ya no sé Nada sabemos Tiempo Sin ser castigo Yo llegué A conocerlo Está Enterrado En lo más Vivo De mi corazón Después Vinieron Los relojes Que bueno De hecho a mano Del libro De hecho a mano Arte poética Rarísima Desesperada Complicidad De los papeles Es muy lindo Decir naranja Pero la tinta Como duele Cuánta fatalidad Nos hace falta Yo no sé Cómo hay gente Que se atreve Me olvidaría De vivir Pero aprendí Cómo se muere Clavándose Una lapicera En el amor A la interperie O resbalándose Memoria abajo Sin paliativos Infinitamente Y me pregunto Para qué No hay apariencia Que conteste Al fin y al cabo Me pondría A hacer espuma Con laureles Y cambiaría La posteridad Por una basurita Por un peine Hace tiempo Hace tiempo Que tengo ganas De decírselo A mucha gente Sepan Que callo De certeza Y que fallezco De obediente Y que no tengo La menor idea Y que me desespero Para siempre Cuanto más Cómodo sería Imaginar Entre los peces Disimular Como el rocío Todo delito Transparente Colaborar Con intachables Piedras O llamar Por teléfono O que espere ¿Hasta cuándo Podré durar En un empleo Tan urgente Tan frágil Sin escapatoria Escarbando Lo que sucede En zonas Sumergidas Donde todo Se quiera arrepentir Pero no puede La verdad Es que soy testigo De festividades Solemnes Que padezco Una colección De musicales Intereses Que ríos Y manzanas Me autorizan Y estoy a cargo Del color celeste Pensar Que no sabremos Nunca Qué pasa Dentro De las nueces No me pregunten Con locura Y con el permiso De ustedes Me voy a organizar Otro poquito Con las palabras Hasta que me lleven Comportamiento Comportamiento De guitarras De el libro Hecho a mano En países Entremecedoras Circunstancias Y están Y están Las que persiguen A los hombres Con una habilidad Llena de lástima No sé Qué dicen otras Cuando hay luna Y nuestro territorio Es la desgracia Solo comprendo Misteriosamente Que a un pobre cuerpo Le regresa el alma Y que entre espigas Que se caen Demudas Tanta solicitud Nos hace falta Cuando la intimidad Es argentina Suele reconocerse Por guitarras Unas solitas Otras con arrimo De un latido fatal Llamado caja Donde la muerte Tiene domicilio En machacados Huesos De vigalas No sé Qué poderío Submarino Algo Como noticias De las algas O informes Sobre lluvias Que suceden Bajo la tierra Sumergidas Causas Y brujerías Y disposiciones Todo lo comunican Y traspasan Y entonces Nos quedemos A vivir Si Dios Nos presta Sangre y esperanza A la sombra De tanto Desconsuelo Pero con la memoria Acompañada Para siempre Quizá Por el origen De lentas Humanísimas Guitarras Del libro Hecho en mano Hecho en mano Continuamos Un poco Y luego Terminamos Los poemas En 1968 Estrenoso espectáculo De canciones Para adultos Juguemos en el mundo En el teatro Regina Con enorme repercusión Y éxito De público Y crítica Se constituyó En un acontecimiento Cultural Que influiría Fuertemente En la nueva Canción popular Argentina Que venía Conformándose Desde diversos Enfoques Como el movimiento Del nuevo Cancionero Impulsado Por músicos Como Mercedes Sosa Y Armando Tejada Gómez El folclore vocal Que estaban Desarrollando Grupos Como los Juan Kauá Y el Cuarteto Zupay El tango Moderno Que tenía Su epicentro En Astor Piazola Y la balada Para un loco Que al año Siguiente Compusiera Con Horacio Ferrer O las canciones Que Nacha Guevara Y Alberto Favero Comenzarían A mostrar También Al año Siguiente En Anastasia Querida Como había Hecho Con sus Canciones Infantiles María Elena Walsh Mostró En Juguemos En el Mundo Uno Y Dos Un estilo De composición Marcado Por la libertad Creativa Y temática Sus melodías Dieron vida A canciones Muy modernas Que tomaban Inspiración De las más Diversas Fuentes Musicales Desde el folclore Al tango Y desde el jazz Al rock Sus letras Aportaron Innumerables Temas A la canción De protesta Latinoamericana Que floreció En esos años Los ejecutivos Diablo Stars Pero también Introdujeron Temáticas Prácticamente Ausentes Del cancionero Argentino Como La emigración Zamba De Pepe Dedicada Al fotógrafo Pepe Fernández El peronismo El 45 O la pacatería Social De las clases Medias Mirón Y Miranda Un momentito El espectáculo Incluyó Serenata Serenata Para la tierra De uno Una de sus creaciones Más destacadas Que bordeando La canción De protesta Sin serlo Está construida Como una canción De amor a su país Como si se tratara De un amante Porque me duele Porque me duele Si me quedo Pero me muero Si me voy Por todo Y a pesar De todo Mi amor Yo quiero Vivir en vos Es un fragmento Un filme De María Herminia Avellaneda De 1971 Y seis discos De larga duración Quedan como testimonio De ese tramo De su carrera De juglar Terminado En 1978 En plena Dictadura militar Cuando decidió Dejar definitivamente Las presentaciones Teatrales Harta De las cortapisas De la censura Refugiada En el periodismo Escrito Y en lo más negro De los años De plomo Escribió artículos Como el célebre Desventuras En el país Jardín de infantes Que le ganó La admiración De la ciudadanía Por su coraje Cívico Y varias crónicas De viajes Por Europa Y América Junto con la fotógrafa Sara Facio Compañera En muchos otros proyectos Incluido El de compañera De vida Hasta la muerte De María Elena Wals Paradójicamente Varias de sus canciones Se volvieron símbolos De la lucha Por la democracia Como Como la cigarra Canción de cuna Para un gobernante Oración a la justicia Canción de caminantes Balada de Comodos Biscach Y postal de guerra Esto es un fragmento De uno de sus artículos Dice Hace tiempo Que somos como niños Y no podemos decir Lo que pensamos O imaginamos Cuando el sensor Desaparezca Porque alguna vez Sucumbirá Demolido Por una autopista Estaremos decrépitos Y sin saber Ya qué decir Habremos olvidado El cómo El dónde Y el cuándo Y nos sentaremos En una plaza Como la pareja De viejitos Del dibujo De Quino Que se preguntaban Nosotros Qué éramos Como articulista Tuvo también Tuvo gran repercusión Su artículo La ñ También es gente En defensa Del uso En internet En la lengua española No nos dejemos La ñ Hubo un tiempo Que la querían quitar De internet Dice No nos dejemos Arrebatar la ñ Ya nos han virlado Los signos De apertura De interrogación Y admiración Ya nos redujeron Hasta el apócope Son fragmentos Del texto Sigamos siendo dueños De algo Que nos pertenece Esa letra Con caperuza Algo muy pequeño Pero menos Ñoño De lo que parece La supervivencia De esta letra Nos atañe Sin distinción De sexo Credos Ni programas De software Luchemos Para no añadir Más leña La hoguera Donde se debate Nuestro discriminado Signo La ñ También es gente En 1981 María Elena Enfermó de cáncer Pero Hacia 1983 Tras un penoso Y prolongado Periodo De tratamiento Cuando retornó La democracia Ya estaba curada Y dispuesta A encarar Un largo proceso De rehabilitación Y una nueva Fase en su trabajo Comprometida Comprometida Con la restauración De la democracia En los ámbitos Más diversos Participó Más o menos Directamente En proyectos Políticos Para recalar Finalmente En la transformación De su gremio La sociedad argentina De autores De autores Y compositores Sadaik Donde su aporte En el departamento Cultural Fue decisivo La recuperada Democracia También le permitió Expresar sus ideas Por televisión Donde creó Una emisión Junto con Susana Rinaldi Y María Arminia Avellaneda La cigarra En 2008 Apareció Su último libro Fantasmas En el parque María Elena Wals Falleció En Buenos Aires El 10 de enero De 2011 Sus restos Reposan En el panteón De Sadaik En el cementerio De Chacarita Buenos Aires El fallecimiento Causó una conmoción En el medio artístico Muchas celebridades Ofrecieron sus condolencias Por los principales medios De difusión de Argentina Todos los noticieros De aire y de cable Dieron la noticia Como así las radios Y los diarios Incluso la página oficial Del club Ferro Carril Oeste Club preferido De María Elena Wals Hizo un reconocimiento En uno de sus artículos En línea Y bautizaron Con su nombre La plaza de juegos María Elena Wals Ha recibido en vida Desde 1947 Y post-mortem Innumerables reconocimientos Homenajes Y premios En la Argentina Y el extranjero Como el nombramiento De ciudadana Iluste De la ciudad De Buenos Aires Doctor honoris Causa De la Universidad De Córdoba El premio Neocones De platino Y de honor En letras El Agilic Commended De premio Hans Christian Andersen De la IBBY International Boards On Books For Young People O el premio De honor Del Fondo Nacional De las Artes De los homenajes De los homenajes Que se terminó Fue con el Unipersonal Y adaptado por Javier Margulis Magistralmente dirigida Por Rubens W. W. Correa En 1987 92 Y 2001 Es de destacar Una cantidad De escuelas Bibliotecas Plazas Y salas Culturales De todo el país Que llevan Su nombre O el de sus personajes ¿No? Sí No solo su nombre ¿No? También Todos los niños Del mundo La conocen Sí Total Por sus canciones De Argentina Hay muchas cortes No, no tanto No tanto Se escucha bien Se escucha bien Hay pequeñas interferencias Pero se escucha bien Vale Continuamos Cuatro Fábulas Urbanas Uno El viento De repente Traspapeló Las horas Y salibles Entreabrían Fúnebres Números Emancipados De su adhesión A muerta Cartulina Al poco rato Fueron De sangre Enamorada En vez De tinta Tibios Calculadores De innumerable Cantidad De risa Lápices Esperaron Las señales Para alterar Sus filas Y en vertical Desorden Irrumpir Entre palomas Sobre las Sobre las Sobre las Cornizas Máquinas De escribir Temblaron Como doncellas Ateridas Y solas Sin motor De mano Alguna Garabatearon Rasgos De poesía Cartas Cartas De amor Que el Viento Seliaba Con un Beso Y distribuía Púdicas Gomas De borrar Lavaron Obscenidad Secretamente Inscripta Y los Irreputables Documentos Pronunciaron Mentiras Ansiosas De eficacia Desplegaron Boletas Y planillas Un marítimo Brío En mástiles De equivocadas Firmas Lo sorprendente Es que De pronto Pétalos Brotaron En solteras Almohadillas Y por curiosidad Los alfileres Fueron A seducirlas Y entonces Los tinteros Derramaron Mariposas Mismo No pudieron Volar Cosa Tristísima Sondiendo Y de reojo Los personajes De las estampillas Adhirieron Sus nucas Engomadas Con húmedas Nupciales Energías Ante el Arrobamiento De reglas Locamente Desmedidas Tijeras Recortaron Guirnaldas Corazones Y florcitas Mientras En calles De papel Se cante Lágrimas Y más Lágrimas Llovían En todo En toda Era toda En silencio En ondulante Y suave Disciplina Todo en alivio Y como angelical La primavera De las oficinas De cuatro Fábulas Urbanas Solicitud De empleo He militado Largamente En oscurosísimos Recintos De donde Traigo Una batalla Que no se termina Nunca Estoy en guerra Casi todo El tiempo Y espero Que me gane Una paloma La verdad Es que también Sirvo para Desordenarlo Todo Con qué Cuidado Precipito Planillas En la primavera Y alternando Sensatos Equilibrios Me dan Lo mismo Números Que grillos No faltaría La modestia Si dijera Que siempre Estuve Muy dotada Para el olvido Guardo Volúmenes De ausencia Antologías De temblor Marchito Catálogos De dudas Y neblinas He trabajado Anteriormente En invisibles Oficinas Llenas De crisis Apiladas Y documentos Vegetales Donde los pájaros Me habitaron Con un diploma De mirarlos Siempre Diré también Para abreviar Que estudio Lágrimas Modernas Y pienso Publicar Un libro De suspiros Cuando me muera Y que tengo Por todo patrimonio Un montón De relámpago Viviente Vigente Todos estos Antecedentes Animan A solicitar Que me permitas Ocuparme En derrumbar Sobre tus manos La dulzura Que pongo Inútilmente Sobre manteles De confiterías Quiero Por fin Tener Empleo De suavísima Permanencia Adentro 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 De tu corazón Coser Con lágrimas Y arrimo Toda fatalidad Que te amanece Con botones Caídos O desgracias Quiero Servirte De costumbre Y que utilices Lo que soy Para fundar Una sonrisa O ceremonias Con pañuelos O para siempre O para lo que quieras Desde un copo De nieve Hasta el amor Del libro Correspondencia Leo Leo Da Domestica Vale No sé Pero supongo Que algún día Hará frío En los libros Y tendremos Que consultar Las hojas Del verano Nos habremos Cansado De aludir No quedará Papel Ni llanto Para desperdiciar En poesía Por ahora Vamos a perpetuarnos En la fugacidad De la cocina A padecer El cotidiano Fallecimiento De las cucharitas Una diaria Estación De cacerolas Nos ensucia Pequeñamente El aire Dan asco Las ideas Puras Vergüenza La botánica Pudor La desnudez Del pensamiento Mejor es ser Sumisamente Cuerpo Afanado Manos Eficaces Para abrochar El delantal Del mundo Un día Los periódicos Dirán Que el amor Se ha caído En la basura Que los ángeles Agonizan Pero no Acudiremos Ocupadas En asistir Obligatoriamente A una melancolía De botones Así Bajo monótonos Números Números Pelusa Nos arrebatan Tiempo reservado Para comprar Una porción De sueño En la suma De los pañales Y el tintineo De los desayunos En repetidas Dosis De mercado Y en la elaboración Del miedo Se nos va Se nos va El latido Que dedicábamos A la locura Y los que calzan Sombra masculina Heredado poder Cómodo Imperio Ordenan Nuestra humana Servidumbre Mientras se ponen Seriamente A fabricar Los tajos De la guerra El obstinado Pan Del sufrimiento Que bueno ¿Eh? ¿No? Qué grande es Este poema De peligro Sección Bronca Ahora Se titula Otoño De la vida El viento Arrebate Nostalgias Marchitas Y a pesar De los trenes Perdidos Nos sobra Esperanza Y es hoy Todavía Es esto Lo que llaman Otoño De la vida Coronar Suavemente El espejo Con fotografías Légamos Criaturas Miran Maravillas A este Valle De lágrimas Donde quisimos Triunfar Sobre guerra Hiperfilia Es esto Lo que llaman Otoño De la vida Como nace Abostarse La mano En un mar De ruinas Edades Carnientos Y sabidurías A seguir En la brecha Gastando coraje Guardado Y toda la sonrisa Es esto Lo que llaman Otoño De la vida Acudir con primera Emoción A la última cita No hay orden Que dure A modarse De piel Y de nido Y echar Por la borda Hojarasca Y fatiga Es esto Lo que llaman Otoño De la vida El amor Es más fuerte Que nunca Pero él Lo cuida Muy bien Muy bien Bueno Luego hay un poema más Que es para la revista Que es muy diferente A los otros Y había pensado Digo Si os parece Poner El vídeo De Como la cigarra Que canta Mercedes Sosa Que lo envío Claro Y una canción Para niños El reino del revés Te envío los dos enlaces Claro Porque hay muchas personas Que han escuchado Sus canciones O la conocen La identifican Pero muchas otras Que no Entonces está bien Que podamos Y aparte yo la poesía No la conocía Había las canciones Crecí con ellas Pero la poesía Muy linda Muy linda Muchas gracias Muy bien Recordaros Que todos estos poemas Que hemos leído Esa biografía Van a estar publicadas En la revista Que las puedes encontrar En poesiamaspoesia.com Y que te puedes suscribir Te suscribes Es gratuito Lo recibes cada semana En el correo El nuevo número De la revista Y que te recomendamos O que te solicitamos Que compartas esto En tus redes sociales Con tus amistades Porque si somos más Podemos ser mejores Y siempre la poesía Es un regalo Que llega a la vida de uno Así que hay que compartirlo Y que cada día Seamos más lectores de poesía Y más escritores de poesía También Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Hasta el próximo día Adiós Hasta la próxima Muy bien Vemos Vamos a ver Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad